Así unos días estuve escribiéndoles a través de el Instagram ¿Qué les parecía si hiciera vlogs contándoles lo que pasaba día a día? Y ustedes estuvieron muy juiciosos y me dijeron que sí, que querían ver qué era lo que pasaba con mi vida Que qué coño se hacía, si apagaba la cámara, qué qué pasaba después de eso Pues muy bien, decidí empezar hoy, lunes, después de Semana Santa Entonces este es un nuevo ciclo, un ciclo en el que voy a compartir con ustedes lo que hago día a día Debo decirles que hoy vamos a empezar otra vez con la rutina del gimnasio Y que tengo 5 minutos para llegar al gimnasio, si no tengo que pagar castigo Bienvenidos a un vlog, porque hace mucho tiempo lo hacía vlogs Mi, 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 mi Mi, 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 mi presente Literal, la Semana Santa sacó sus buenos resultados porque se hizo una turma, estudiando como una paleta, derretida al chavo. Aquí estoy con María. Hola. Felipe dijo que llegaba en media hora y ya ha pasado una hora. Ya, una hora y media y nada que llega. Para salir con Felipe, recuérdenlo, díganle a las 9 de la mañana para que llegue a las 12 del día y son las 2 de la tarde. Y estaba el clima increíble, pero a la mierda. Dijo que estaba 10 minutos acá según el Waze, pero eso fue hace media hora. ¡Soy de comer! Buen provecho. No saben el hambre que tengo. Yo soy una mierda cuando tengo mal genio. Digo, cuando tengo hambre. Cuando tengo mal genio, soy una remierda. Hola. Hola, Mateo. Te quiero matar de hambre, Mateo. Te quiero matar de hambre. Yo tengo genio santandereano a nivel como 4.000. Y entonces el señor Felipe me hace un comentario de un personaje que está hablando de mí y yo no lo conozco. Pero entonces dice que si usted conoce al metro y medio de Mateo Ramírez. Y yo, si yo mido 1.70, no me quites los 20 centímetros que pueden hacer mucha diferencia. Y yo dije, pues sí, es cierto. De verdad, no soy una persona más alta del mundo. Eso es evidente, todo el mundo lo sabe. Y entonces voy y miro la foto del personaje que estaba diciendo eso. Y el me da como por acá. Coño, si yo mido 1.70 y 6 metro y medio, tú eres medio metro, microbio. Deja de hablar de los demás. Estoy muy amputado. Llevo acá todo el resto de día intentando arreglar mi vlog. No sé si ustedes lo han visto. No sé si lo han visitado, pero deberían hacerlo. Y creo que me voy a quedar toda la noche haciendo esto. Y miren cómo tengo que trabajar. Ahora sí, voy a seguir trabajando. Voy a seguir trabajando. No me interrumpan. El hambre te hará comer. Decidí que hoy voy a cocinar a mí. Soy una turma mal para cocinar. Entonces mi mamá me dijo que hiciera chorizos en panela. Voy a... Si escuchan a mil es porque está diciendo voy a oír de aquí a esta casa. Si quedan bien, chévere. Si quedan mal, que es muy posible, pues cagada. Pero me toca comer menos porque tengo hambre. Como resulta que tenía que hacer muchas cosas y me cogió la tarde para ellas. Voy a intentar hacer lo que pueda en la mañana. Tengo fotos en la tarde, así que voy a entrenar un poco, mucho, para que la barriga no salgan las fotos. Eso sí, me tomé un juguito y nada más porque no me dio tiempo y son las 11 de la mañana. Pues si como algo más me dañé el almuerzo. Así que vamos, pues. No les voy a mostrar nuevamente con el treno porque pues esto tampoco es un love and fitness que digamos después de la tragada de ayer. Estaba haciendo algunas fotografías para mi Instagram porque bueno, creo que si ustedes visitan mi Instagram saben que estoy entregado a que quede demasiado bien. Pues imagínense que me acaban de llamar y me dijeron que si me interesaba presentar un casting para un programa nuevo. Y les he tirado todo y me voy a cambiar rapidito y me voy a presentar un casting. Si paso, bien. Y si no paso, se van a cagar de la risa. Pero bueno, este trabajo se trata de eso. Que me da un poquito de susto, sí. Pero se me hace muy emocionante por lo menos ir a presentar un casting de presentación. Es que de actuación no me gusta mucho. Pero de presentación, sí, porque sé que lo puedo hacer bien. Así que me voy a cambiar, me voy a cambiar, me voy a cambiar, me voy a cambiar. Se me da toda la energía al mundo, por Dios. La energía. Sí, 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 sí. No grabé porque les juro que estaba cagado en los nervios. Pero yo creo que lo hice bien. Uno siempre que va a hacer un casting dice que lo hace bien y luego no lo llaman. Pero esperemos a ver. Hoy sí, la pereza no me ganó. Tengo cita a las 7 de la mañana y lo le encampié. Y son las que me quedan 15 minutos. Entonces vamos a iniciar un día más. Que esta semana se ha pasado volando, volando. Entonces ya es que ahora sí se madrugada mata a cualquiera. Mírenme la confiancita. Ay, madrugar duele. Me vine disparo a cine a ver una película. Y la sala está vacía, güey. O sea, si será de buena la película o el susto que me van a pegar. Y este miedo. Se llama como, no digas un nombre. Como una ranchera, pero la realidad no tengo muy claro de qué es la película que voy a ver. Movie time. Veinte minutos después. La película estuvo muy mala. Tuvimos que salirnos antes de colapsar. Y que nuestro cerebro empezara a salir por la nariz. No siendo más, nos tocó regresarnos para la casa. Recuerden, es un servicio social. Si usted está pensando en ver cómo se llama la película. No lo pienses, ni lo pienses. No digas su nombre, ni lo pienses en verla. En serio, es muy mala, es muy mala. No les grabé mucho ayer. Creo que toda la semana he estado como grabando de a poquillos. Porque un numeral irresponsable. No, no, en serio, no estoy muy acostumbrado a estar grabando todo lo que hago todos los días. Pero hoy ya es sábado. ¡Bravo! Hoy voy al Centro Comercial Calima porque vamos a hacer una transmisión en la emisora. Entonces, no sé de qué exactamente es la transmisión. Pero ya llegaremos a ver de qué se trata. Y voy a estar hasta las seis de la tarde. Hoy amanecí muy solidario. Hoy amanecí muy feliz. Desperte. Radiate. ¡Hola, hola! Les cuento que ayer fui al cumpleaños de mi amigo, pero nunca lo encontré. Y estaba naciendo en un evento así como súper importante que se llamaba La Rosca de la Moda. Les voy a mostrar algunas imágenes de las modelos de este evento. Y ahora les cuento que esas modelos son chicos, así que me sorprendí mucho. Estoy llegando a algo que se llama K-Pop Retro, pero estoy perdido, así que voy a intentar llegar. No soy jurado de eso, estoy perdido, perdido como mi alba. Aquí son mis compañeros. Ya decidimos quién gana. ¿Quién gana? Sí. ¿Ganamos? Y ahora vamos a decir los ganadores, pero, mire, me tengo que parar al frente de toda esta gente a decir los ganadores. Hoy es lunes, yo no quiero trabajar. Llevo una hora intentando pararme de la cama de una jodida. Perdóneme la voz de recién levantado primero. Este manía de mano, mucha pereza, mucha pereza. Y además me tocó arreglarme la barba porque ya parezco un viejito. Acá les ha pasado que la cama está más deliciosa precisamente en el preciso momento en el que te tienes que parar. Un 5 minutitos más. No, mentira, mentira, vamos. Vamos, vamos. Muchos me preguntaron de quién eran esas gafas que me había puesto el día de hoy que no me las habían visto. Son de unos chicos que tienen un Instagram que se llaman Van Der Boogh. Son como de maderita y me parecen súper chéveres. Y esta camisa, Sara. Y hoy me puse los IMAX de Nike que me gustan porque aparecen como boticas. Entonces da un look así como a lo leñador. Ahora me voy a poner a editar video, a grabar nuevos videos para Facebook. ¡Hey, Sara! ¿Cómo están? Mándenle un mensaje para este video. ¡Un funcionario para el video! No sé qué tantas cosas he grabado y qué tan bien ha quedado grabado. Tenía pensado subir este video el domingo, que siempre estaba subiendo video los domingos, pero ahora subiré video los miércoles. Así que para que lo tengan presente. Es miércoles y son las 2 de la mañana. Estoy terminando de editar el video que ustedes están viendo en este momento. Y me di cuenta que todo lo que había grabado del martes se perdió. Me tocó hacer este cierre de video un poco improvisado contándoles que hoy estuve con los chicos de Piso 21. Que la próxima semana van a encontrar un nuevo video en mi canal para que estén súper pendientes. Espero que les haya gustado todo lo que grabé y que les hubiera gustado este tipo de videos. Manito arriba si les gustó. Y no olviden suscribirse y darle click a la campana para que siempre sepan cuando subo un nuevo video. Estoy medio dormido, tengo cara de culito. Los dejo, pero quiero que sepan algo. Ustedes son muy, pero muy importantes para mí. Besos. ¡Mua! ¡Chao!